Nadie se va a ir de aquí hasta que descubra quién se ha comido mis pudines de leche. Me las comí yo. ¿Y qué? Frena que te la vas a pegar. No me vengas con chulerías. Es mi comida y nadie la toca sin mi permiso. Eso es lo que hay. Te aguantas. Te lo mereces por dejar toda tu porquería tirada por ahí. Sobre todo eso. Ver eso por aquí me incordiaría. ¡Claro! A mí también me incordiaría si no tuviera nada por delante ni por detrás para lucir. ¿Ah, sí? Pues tú llevas tanta porquería encima que tus vaqueros son como un compactador de basura. ¡Oh! ¿Te apetece una torta? Oh, oh. ¡Briget! Me alegro de que ya estés aquí.